Música La vi estrenando novio allá en el jardín cifo Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron mil abrazos, se hicieron mil caricias Estaban recargados en su noche feliz Mis ojos hechos lumbre, al fin se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Él será mi destino Por eso los dejé, me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Que podía yo ser Me aguanté Me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga ¿Qué podía yo ser? Música Hay gallinas ponedoras Que hay pollitos por igual Que hasta en cien mil horas Porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio Hasta una aguililla real Y tú te pones tus moños Y tú crees que te voy a robar Es que tú, 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 tú Es que tú Te crees paloma Y de veras te haces mal Eres tú Eres tú La sopilota Que se sueña pavo real Ay, no me busco, pilota Por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota Y te crees la currucucú Que te ruegue Que ande hambriento Yo tengo seguro el pan Que te ruegue un ticolote Pero no es de gavidad Las mezclas que estás escuchando Y cañando Esta desesperación Aumenta mi dolor Por ti No me deja vivir Ni me deja morir Tú serás la salvación Para encontrar una paz en mí No comprendes que la vida se me va Y la dicha que yo espero No sé cuándo llegará Cien mujeres Han pasado por mi vida Ninguna Me ha robado tu cariño Muchas veces He tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los naciones que una hora me brindaron No lograron arrancarte de mi mente Y hoy que busco las caricias de tu madera Que no hay golpe o la mérdula de tu amor Después del coraje Todavía te quiero Todavía te quiero Aunque todos supieron Aunque todos se rieron No te guardo rencor Tú bien me dijiste Que no me aguantarías Que vendría a rogarte Que vendría a buscarte Que me arrepentía Después del coraje Después del coraje Me sentí vacío Sentí que mi vida No tenía razón Pensaba olvidarte Por lo que le hiciste Pero en las disciplinas Ganó el corazón No tenía razón Dije, mi vida Venga, mi espacer Dije, mi vida Dijiste que no me aguantaría, que vendía a robarte, que vendía a buscarte, que me arrepentía. Después de mi coraje, me sentí vacío, sentí que mi vida no tenía razón. Pensaba olvidarte, por lo que me hiciste, pero en la felicidad ganó el corazón.